Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro literario. Por favor, me responden a la lista. Ariana Vigail. Presente. Emilia Vigail. Presente. Camila Nahí. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Alanis Marlen. Presente. De pronto, Ariany, si me puede ayudar con Romy a ver qué ha pasado. Si no puede conectarse, tal vez. Leslie Yadira. Presente. Alanis Marlen. Ya estaba, ¿no? Brian Javier. Presente. Leslie Mabel. Presente. Ambar Giselle. Presente. Odali Salet. Presente. Valeria Lisbeth. Presente. Luis Felipe. Presente. Gracias. Daniela Alejandra. Presente. Presente. César Felipe. César Felipe. Presente. Fernando David. Presente. Hassan Yasset. Presente. Jersey Yael, si está. Mercedes Beatriz. Presente. Nayeli Salomé. Presente. Steven Ariel. Presente. Brian Paul. Presente. Sofía Milena. Sofía Milena. Amanda Nicole. Presente. Giancarlo. Presente. Dylan Mateo. Presente. Manfred Alejandro. Manfred Alejandro. Paula Anay. Presente. Marjorie Zayana. Presente. Romy. Camila Luisana. Presente. Génesis Verona. Presente. Antoni Esteban. Antoni Esteban. Presente. Alejandro Javier. Presente. Presente. Sadam Estuardo. Presente. Aileen Valesca. Presente. Daniela Paola. Presente. Dulce María. Dulce María. Dulce María. a la hora anterior estuvieron todos. ¿Me confirman? Sí estuvo en la hora anterior Dulce María. Dulce María estuvo la hora anterior. No. De pronto Romy también estuvo la hora anterior o no. Sí estuvo. Confírmenme por favor. bien. Vamos a ver que vamos a iniciar. A ver. Nos vamos a ubicar con nuestra obra literaria para iniciar el trabajo. a ver. Estamos en la página número 31 y 32 que debíamos desarrollar los talleres ¿no es cierto? El taller. ¿Ya está resuelto ese taller? Sí. Ya en este momento entonces paso a calificar me indica en la pantalla para ir revisando el taller de la 31 y de la 32. Perfecto. A ver. Iniciemos. A ver por favor. vamos con Ariana me van indicando por favor a la pantalla Ariana ya indíqueme por favor a la pantalla la 31 y 32 ok gracias Emilia Abigail aún no 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 tengo hecho ¿qué pasó mi campeona? Póngase a desarrollar por favor Camila Anaí gracias Camila Daniela Alejandra gracias Daniela Alanis Marlen bueno está dedicadita luego me ha de presentar Leslie Yadira Sí dicen ahorita no no encuentro mi obra solo lo busco y ya le muestro Brian Javier dicen yo no tengo la obra literaria Leslie Mabel dicen no tengo los talleres Ambar Giselle sí tengo Liz me indica muy amable Ambar gracias Odaly Salet yo tampoco no tengo Valeria Lisbeth todavía no tengo Luis Felipe gracias Luis Felipe Daniel Alejandro gracias Daniel César Felipe yo no encuentro la obra Liz de Fernando David gracias Fernando Hassan Yasset gracias Hassan bueno con Jersey luego me presenta Mercedes Beatriz gracias Mercedes Nayeli Salome gracias Nayeli Steven Ariel yo le indico pero es que tengo problemas de internet igual si le reindico ok Brian Paul yo todavía no tengo Liz Sofía Milena Amanda Nicole Nicole gracias Amanda muy amable Giancarlo 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 Dilan Dilan Mateo gracias Dilan Mateo Manfred Alejandro no está Paula Anai dice mi tengo la literaria porque había sucedido un error que me habían vendido las obras de Primera de Básica ok no se preocupe Marjorie Sayana gracias Marjorie Camila Luisana Camila Luisana no la ubico a Camila no es Camila Luisana la obra ya gracias Génesis Verona gracias Anthony Esteban gracias Anthony Alejandro Javier no tengo hecho Sadam Estuardo no tengo hecho Aileen Valesca no tengo Daniela Paola y Dulce María a ver mis campeones y campeonas por favor les merezco que nuevamente vayan retroalimentando el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas recuerden que cada ocho días nosotros tenemos obra literaria no deje para el último todas las cosas por favor retomemos con mucha responsabilidad nuestras actividades sigo confiando en ustedes sigo confiando mucho en ustedes así es que por favor no le pierdan de vista aquello el trabajar de manera armónica todos absolutamente todos sin excepción de ninguno ya se integró ya Manfred se integró también Romy ya les tengo en la lista estamos revisando la obra literaria mis campeones que se integraron en este momento estoy revisando estoy revisando el taller de la página 31 de la obra literaria si me ayudan revisando por favor y me lo presentan en la pantalla si no me indican para conjuntamente con los compañeros indicarles cuándo deben presentar por favor ya página 31 me confirma por favor Manfred el taller de la 31 y 32 de la obra literaria no tengo perdón ya hay que desarrollar entonces ese taller me confirman quién más estamos por acá bueno algo le pasó a bien entonces por favor no olvidemos les reviso si la obra literaria por favor este taller dígame ya le puedo presentar por favor a ver gracias Steven alguien que también haya terminado ya la obra el taller alguien que haya terminado el taller por favor no yo también quien es yo también valeria a ver valeria me indica por favor gracias valeria muy bien ya perfecto entonces vamos a Mercedes a ver a ver muy bien bueno entonces por favor no se olvide el día de mañana por favor el día de mañana le le recibo en en la hora que tenemos de lengua y literatura le recibo este taller a los que están pendientes por favor sin olvido sin olvido vamos a continuar a ver nos ubicamos en nuestra obra literaria por favor en la página número 33 en la página 33 ya vamos a iniciar la lectura entonces de la página correspondiente página 33 iniciamos con la lectura vamos con Luis por favor según mi pantalla pinte por favor el título la guerra de troya iniciemos Luis por favor la lectura esta batalla histórica se fundamenta en los poemas homéricos de la iliada y la odisea el sitio de troya duró 10 años entre los siglos 12 o 13 antes de cristo pero en esta obra se narran 51 días gracias Luis continúe por favor camila pulido el origen del conflicto provenía del odio de los griegos o aqueos como se llama homero en su de los troyanos generado por el rapto de lena esposa del rey espartano gracias camila de lo que leyó camila pinte por favor en la tercera línea la palabra rapto continúe aileen este hecho ya había sido profetizado por los dioses durante el banquete de bodas que se celebró con motivo de la unión de la ninfa tenis y el rey peleo donde todos los dioses excepto la diosa de la discordia eris fueron invitados gracias de lo que leyó aileen en la primera línea profetizado en la segunda línea banquete y en la tercera ninfa continúa la lectura Daniela Zárate el enojo de eris se manifestó dejando una manzana de oro en la mesa destinada a la más hermosa gracias de lo que leyó Daniela la palabra enojo continuemos por favor odalis esta inscripción que figuraba en la dorada fruta motivó que la reclamaran para sí afrodita atenea y era gracias de lo que leyó Dalis en la primera línea la palabra inscripción continúe Lesslie Chipuxi París hijo del rey de Troya fue designado para decidir a quien correspondía la manzana y se le entregó a afrodita que a cambio le había ofrecido el amor de la más bella de las mujeres gracias continúe Valeria esa mujer fue Elena objeto de su rato que tenía un celoso marido Menelao esposo de Elena y su soberbio hermano Agamenó rey de Misenas reunieron a los príncipes griegos aliados Esparta Argos Pilos Creta los Beosios el reino de Titia en Tesalía Itaca Atenas y Salamina conformando un ejército que partió desde el puerto de Aulida ubicado entre Grecia y la isla Eubea gracias de lo que leyó Valeria en la segunda línea celoso y en la tercera soberbio continúe Nayeli por favor si bien cada príncipe conservó su autoridad reconocieron el liderazgo de Agamenón a quien a pesar de su objeto de críticas se le siguió respetable gracias de lo que leyó Nayeli pinte la palabra autoridad liderazgo y críticas continúe por favor Manfred pero Agamenón abusó de su autoridad tomando para ser una esclava de Aquiles lo que motivó el enojo de este quien se lo retiró del ejército griego gracias de lo que leyó Manfred en la segunda línea la palabra esclava de pronto mi campeón Romy estamos en la página me parece que está con problemas de conexión Romy que se conecta se desconecta parece que está con problemas de conexión bueno continuemos en mi pantalla Ámbar por favor siga la Iliana comienza expresando que va a tratar sobre la cólera de Aquiles refiriéndose a este episodio gracias gracias Ámbar en la segunda línea de lo que leyó Ámbar la palabra cólera y en la siguiente episodio Leslie Leslie Carrillo continuemos por favor con Steven Aquiles era hijo de la ninfa Tetis una de las cincuenta hijas de Nereo dios de las olas del mar y del rey Peleo soberano de los mirmidones en el sur este de Tesalí gracias en la tercera línea la palabra soberano Nicole por favor sobre Aquiles pesaba una profecía que juraba que moriría en Troya durante su juventud gracias la palabra profecía en la primera línea Sadam continúe por favor gracias a las aguas milagrosas de la laguna Estigia donde su madre lo bañó Aquiles adquirió invulnerabilidad pero quedó fuera de esa protección su talón lugar de donde su madre lo sujetó gracias gracias tranquilo Romy no hay ningún problema le ubico estamos en la página 35 Romy de la obra literaria exactamente hemos terminado de leer el segundo párrafo me confirma si estamos hasta ahí Romy excelente campeón listo entonces estamos página 35 en la en el tercer párrafo según mi pantalla continúe la lectura por favor a ver me quedé Alejandro ante la decisión del héroe de abandonar sus aliados y el pedido que hace a su madre de de implorar a Zeus para que haga retroceder a los griegos los troyanos el mando de Héctor avanzaron sobre el ejército de Agamemnon alzando alzándose en la victoria con la victoria perfecto de lo que leyó Alejandro pintemos en la primera línea la palabra héroe y en la última la palabra victoria continuemos por favor con Brian Moyo los combates se hacían por lo general a pie en lucha cuerpo a cuerpo resguardados por cascos cortazas y lorigas de bronce para proteger los muslos además de los escudos gracias Brian de lo que leyó Brian en la tercera línea corazas lorigas continúe por favor la lectura Mateo Parra las armas predominantes eran las picas arcos y espada gracias por favor continúe Marjorie aquí necesito que patrocco su amigo que la había acompañado en frente a Héctor pero aparece en el encuentro bien bien de lo que leyó Marjorie en la tercera línea la palabra perece continúe por favor Ariana Aquiles decide el mismo enfrentar a Héctor que se había apoderado de su armadura gracias Ariana por favor Fernando continúe ayudado ayudado por las armas que le proveyó el propio Dios Vulcano dio muerte a su enemigo con cuyo cadáver regresó al campamento muy amable gracias por favor me ayuda con la lectura Hassan narra luego Homero los funerales de Patroclo y en el último canto el rescate del cadáver de Héctor por parte de Priamo padre del troyano asesinado quien convenció a Aquiles con súplicas que le entregara al cadáver de su hijo para rendirle honores funerarios en Troya gracias Hassan de lo que leyó Hassan por favor en la quinta línea la palabra súplicas continúe por favor Romy Aquiles fue muerto por París según el poeta estació de una flecha en su talón versión que es la más repetida popularmente gracias mi campeón muy amable excelente por favor continúe Camila Astudillo en la odisea se relata el viaje de Ulises durante 10 años luego de la guerra de Troya que son contados haciendo referencia 26 días para reencontrarse con su hijo Telemaco gracias continúe la lectura por favor según mi pantalla Emily en esta obra el autor presupone que los lectores ya conocen el desenlace de la guerra de Troya gracias continúe Mercedes pinten por favor el subtítulo que dice el caballo de Troya píntenlo por favor y vamos con Mercedes Odiseo Ulises rey de Itaca propuso durante el largo sitio de Troya construir un caballo hueco en su abdomen que permitirá traspasar las inexpugnables murallas troyanas gracias pinte por favor la palabrita algo compleja y que dice inexpugnables continúe por favor Danielita Campoverde la idea consistía en que los soldados griegos sepultaran dentro del enorme equino de madera que sería ofrecido a los troyanos como muestra de paz mientras los restantes soldados griegos supuestamente se retiraban gracias por favor Anthony los los laqueos y troyanos de la Iliada no poseían caballería para la lucha solo utilizaban los caballos para tirar de los carros de guerra es un animal que se originaba generalmente como regalo de un dios gracias creo que todos hemos leído me confirman si todos hemos leído alguien tal vez que se me haya olvidado por favor Alejandro ya leyó sí creo que estamos todos entonces complemento la lectura por favor si todos hemos leído el ardiz funcionó y el regalo fue ingresado permitiendo así que los soldados ocultos salieran al exterior cuando ya los troyanos dormían ebrios luego de los festejos pinten por favor la palabra ardiz abrieron las puertas de la ciudad al resto de las tropas que provocaron un saqueo un saqueo incontrolable menelao recuperó a helena y volvió con ella a esparta pinten la palabra saqueo por favor muy bien pongan atención por favor cuál va a ser la tarea de ustedes la tarea de ustedes es realizar el taller escríbale por favor ahí en la obra literaria tarea el taller de la página 38 39 y 40 si le resuelve para poderles revisar por favor entonces les reviso para el día de mañana recuerden la siguiente hora de texto en la siguiente hora de texto por favor usted no se olvide de trabajar la obra literaria el taller de la página 38 39 y 40 y para aquellos compañeros que están pendientes el taller que no lo desarrollaron el día de hoy les reviso los dos talleres del día de mañana es decir los que les hace falta el taller de la 31 y 32 y también el taller que mando el día de hoy utilice por favor la hora de texto para complementar este trabajo de obra literaria estamos de acuerdo también complementar de pronto organizadores gráficos que tengan pendientes vamos completando en la hora de texto todas estas situaciones que están preguntas al respecto bueno no es al respecto pero yo lo puedo presentar yo si acabo a ver mi campeona es odalis por favor listo dalis gracias alguien quien es yo también leslie chipuxi a ver por favor de la página 31 y 32 verdad gracias leslie alguien más tal vez no entonces los demás por favor les reviso el día de mañana no se olviden cumplamos con mucha alegría todas las tareas que están determinadas un abrazo fuerte cuídense mucho y en la hora repito de texto desarrollen los talleres preguntas tal vez Romy alguna pregunta de pronto por ahí disculpe yo si tengo el taller de la página 31 y 32 pero me falta responder la última pregunta de la página 31 bueno no hay ningún problema presénteme Romy tranquilo no hay problema le reviso por favor a la pantalla excelente mi campeón muy bien gracias Romy bien con esto entonces por favor hora de texto desarrollemos el taller de la lectura que acabamos de desarrollar un abrazo fuerte mis campeones y campeonas cuídense mucho bye bye